Juan Córdoba sufrió la pérdida de tres familiares durante el año 2021. Su esposa, su hermano y su suegra fallecieron. Tiempo después, debería afrontar una CV. Poco a poco se fue recuperando, gracias a su esfuerzo, el de su familia y el de muchos más que lo estuvieron acompañando. Se fue en abril, se fue mi suegra. El 12 de mayo a la mañana se descompuso mi señora, la tarde no la teníamos más y el 2 de junio, mi hermano. O sea que, en una palabra, yo trabajaba todo el día, de día trabajaba de seguridad y de la tarde en mi casa hacía soldadura, todo eso. O sea que cuando llegaba la noche quería estar cansado para no pensar y quizás por eso me agarró la CV. Su suegra atravesaba una dura enfermedad que luego de luchar no pudo resistir más. Por otro lado, recordó el último saludo con su esposa. Después de ese duro golpe, otra noticia que lo atravesaría, la pérdida de su hermano. Y cuando se va a trabajar, me da la mano. Me dice, adiós señor. Bueno. Digo, ¿qué le pasa a esta? 38 años de casado, viste, uno se conocía de memoria. Yo pensé que era un chiste de ella, viste. Y a las siete y media, yo ya estaba vestido de seguridad, para irme a trabajar, me llama la patrona. Mónica se descompuso, esto, bla, 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 bla. Tráigame la pastilla de la presión. Yo, bueno. Fui allá, ya estaba. Entonces, se llamó a la ambulancia, todo. Yo llamé a mi hija. Y a las siete de la tarde, en la clínica, me informan que falleció. Viste. Bueno. Fue un golpe duro. Yo no me alcanzo a reponer de ese golpe. Me cae la noticia que falleció mi hermano en San Francisco. Digo, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más puedo recibir? ¿Por qué? Y bueno, y en diciembre me atacó la CV esta. Me atacó la CV. Se ve que tanto que pensaba, pensaba, pensaba. Y tuve 25 días en silla de rueda que me cuidaba mi hermano, mi hijo. Y ahí yo me puse en la cabeza. Digo, no puede ser. Que yo le quite tiempo a mi hijo. Que se tenga que quedar mi hermano. Me parece que no es lo correcto. A mí me atacó muy fuerte la pierna. O sea que yo me tenía que parar, pero tenía que agarrarme de algún lado para... Para usar el inodoro, bañarme. Me bañaba sentado. No podía estar parado por una sola pierna y el brazo. Tuve la suerte que me agarró la parte derecha. Yo soy zurdo. Entonces yo la mano la manejaba, la pierna la manejaba. Así que cuando yo me vi que me podía... No decir bañarse, bañarse bien como corresponde, sino ya solo me daba maño. Entonces le dije tanto a mi hermano como a mi hijo. Ya está. Yo por ahora no necesito más. Más que se queden. Vengan a verme durante el día. Entonces ellos agarraron. Hicieron así. Y yo solo me empecé, viste, a caminar, a moverme. Ya dejé la silla de ruedas. Ya me gustó también. Dejé la silla de ruedas y agarré un bastón. Apenas que caminaba, viste, un bastón. Y así me fui reponiendo. Hoy lo único que yo siento es que me falta la memoria. Porque a mí me hicieron estudio en la cabeza. Me hicieron estudio del corazón. Y me hicieron estudio del estómago. No tengo nada. No tengo nada. Porque se me van las cosas. Yo no sé si será por la edad o por el ataque este.